En distintos puntos de la ciudad estamos llevando adelante un gran plan de arreglos de calle. Ahora hay más de 90 frentes de obra activos. Vamos eliminando muchos baches, repavimentando calles y calles de salta, pensando en vos, en tu seguridad, para que te muevas mejor por la ciudad. Seguiremos haciendo obras de bacheo de calidad, para que duren, para que día a día estemos más orgullosos de nuestra linda ciudad. Gracias.